Cuba Información Bueno, estamos en el auditorio de la Embajada de Cuba donde se va a presentar el libro del compañero Luis Puzercuz Vázquez alias Pucci, para los amigos y las amigas, Brigadistas en Cuba. Este libro es un alo al internacionalismo ¿Por qué lo escribiste en este momento? Bueno, por dos razones fundamentalmente, Luisa Una, porque tenía la obligación moral de contar la experiencia extraordinaria que significan las Brigadas Internacionales de Trabajo Voluntario y por otra parte, tenía una especie de deuda con Cuba porque algo fundamental es que Cuba en este tiempo que estuve con las brigadas ha hecho mucho más por mí que yo por Cuba me ha cambiado moralmente ha dado un plus de dignidad y de valor a mi vida y eso yo creo que será una deuda que no podré pagar jamás a Cuba los cubanos piensan que ya lo he pagado con las tres brigadas que estuve yo creo que mientras aliente no podré pagar lo que Cuba hizo por mí ¿Qué vamos a encontrar en las páginas del libro? Pues sobre todo una información precisa y muy amplia de las actividades que lleva a cabo una Brigada de Trabajo Voluntario en Cuba sobre todo, ya no solo a nivel productivo o sea, las actividades lógicas de una Brigada en la construcción y en el campo sino todas las actividades, las visitas que hicimos y sobre todo los contactos que tuvimos la posibilidad de hacer con el pueblo cubano a través de los barrios, en las fábricas en los CDRs eso está contemplado y contado con mucha minuciosidad ¿Mantuviste después de todos estos años contacto con Cuba y con las gentes de Guayabal? Siempre, siempre o sea, yo la primera vez que estuve en Cuba con la Brigada fue el año de 1980 que se prolongó en 81 y 82 y durante estos años 34 años que se dice pronto he mantenido una relación bastante intensa con los vecinos de Guayabal para mí no son vecinos para mí es casi familia y con algunos compañeros del ICAP eso ha sido una constante siempre y sobre todo, algo importante la continuidad de mi relación con Cuba la he llevado a cabo a través de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas eso ha sido una constante ahora, en el mes de mayo estuve en Cuba para dar unos toques finales al libro y volví a reencontrarme con esa familia cubana con esos compañeros cubanos que siguen todos estando allí luchando y trabajando y esforzándose siguen todos allí tuve la oportunidad de visitar el Campamento Internacional Julio Antonio Mella tuve esa maravillosa oportunidad que casi era irreconocible porque lo han cambiado lo han remozado lo han actualizado pero bueno yo creo que vuelvo a reencontrarme con mi vida precisamente sobre ese viaje quería preguntarte cuáles son las diferencias fundamentales que has encontrado entre la Cuba de hoy y la Cuba de aquellos años bueno yo creo que la gente habla más y mejor yo creo que fundamentalmente la gente han dado un avance a nivel económico he visto muchos cuentapropistas o sea gente con su pequeño negocio los paladares que ya son que ya tienen pleno funcionamiento mucha más alegría mucha más alegría y sobre todo hay una cosa que no ha cambiado para nada que es el amor a Fidel y el amor a la revolución eso es una constante que me he encontrado en esos 34 años ¿no? este encuentro de hoy es parte del ciclo de presentación que se ha venido llevando a cabo en la ciudad de Madrid con el libro Brigadistas en Cuba del amigo y compañero Luis hoy Cercuz Vázquez todos conocidos por Pachi Puchi perdón este libro que tenemos hoy aquí y que estamos presentando es un resumen de el trabajo de las brigadas de trabajo voluntario en Cuba claro Luis tuvo un compromiso largo en el año 80 81 y 82 fue brigadista como muchos de los compañeros que están aquí hoy presentes pero prácticamente 30 años después que viene a escribir este libro ¿cómo nos llega este libro a nosotros al CAP? un día la compañera presidenta de nuestro instituto la compañera Kenia Serrano nos llama y nos dice tenemos que apoyar al compañero Luis que está interesado y que ya tiene un borrador sobre un libro que ha titulado que quiere titular Brigadistas en Cuba nos sorprendió porque es el primer libro que trata esa temática en nuestro país hasta el presente nadie ha decidido escribir sobre un tema tan solidario tan internacionalista y de tanta amistad como son las brigadas de trabajo estas brigadas que el año que viene vamos a hacer el 45 contingente de las brigadas creo que Luis fue en las 5 o las 6 ¿no? 6, 7 y 8 han pasado unas cuantas brigadas y unos cuantos años de aquello pero el libro en sí en estas ciento y tantas páginas que tiene recoge de una forma resumida porque bueno tres años de brigadista no se puede plasmar en ciento y tantos páginas ¿qué hizo? muy aceptadamente condensó todas aquellas impresiones todos aquellos eventos en los cuales tuvo la posibilidad de participar de forma directa y después a casi 30 años después para nosotros fue también un poco difícil porque primero buscar compañeros allá en La Habana que hubiesen estado con él en la brigada por suerte encontramos un compañero que recién se había jubilado de él y compañero que fue también compañero de él y compañero de otros brigadistas que están aquí de aquella época que es el compañero Gabriel Benítez con Gabriel estuvimos se reconocieron inmediatamente y por las fotos y demás pues se pudo tener y se pudo armar más o menos una ¿cómo decirle? una relación cronológica de todos aquellos acontecimientos tan interesantes que él tuvo la oportunidad de participar y que por supuesto de una forma directa plasma en su libro hay cada vez que hablo de esto siempre hay una cosa que me llama mucho la atención que es el vocabulario que el compañero Luis ha hecho de formas cubanas de expresión creo que cuando ustedes estén leyendo el libro por supuesto esto les va a dar una idea ¿no? de hasta dónde el compañero Luis ha profundizado en este trabajo yo traía aquí una pequeña síntesis la cual le voy a dar lectura y dice después de participar durante tres años en las brigadas internacionales de trabajo voluntario José Martí en Cuba en los primeros años del 80 Luis ha querido dejar testimonio de la enriquecedora experiencia que supuso su estancia en Cuba en el marco de la brigada testigo excepcional él de cuanto sucedió comparte con el lector unas vivencias personales que le enmarcan profunda y positivamente de que llegaron a suponer puntos de reflexión en su propia vida con el deseo de que contribuyan a incrementar la amistad y compromiso con la revolución cubana nos muestra con todo detalle y precisión el trabajo productivo y las actividades que lleva a cabo la brigada además de la vida y costumbres del pueblo cubano sus testimonios del así como curiosidades y aspectos poco conocidos de la historia reciente de Cuba es un relato de lucha dignidad y defensa de los principios del pueblo cubano por su derecho a existir como nación independiente libre y soberana así como su lucha de resistencia contra el criminal bloqueo norteamericano es una historia en definitiva de brigadistas de internacionalistas y de amistad y solidaridad con el pueblo de Cuba eso es una síntesis muy apretada de lo que podemos tener en este libro termino mi intervención solamente leyendo una pequeña la última prácticamente renglones de no el prólogo sino la introducción de la compañera Zen Kenia Serrano que por supuesto gentilmente y a petición del compañero Luis pues preparó el prólogo no el prólogo sino la introducción a este libro y dice Brigadistas en Cuba es sin duda la historia de un hombre sencillo marcado por una experiencia que le aportó un ángulo diferente del mundo le doy gracias a Luis por dejar escritas estas páginas donde nuestro colectivo del ICAP y del campamento internacional sienten que cada día de nuestras vidas ha sido tan útil bueno Luis yo no tengo nada más que decir le damos la palabra para que él pues nos comente el libro buenas tardes antes que nada agradecer una vez más a todos los que estáis aquí que habéis venido a esta nueva presentación una presentación que me permite dejar testimonio de la enriquecedora experiencia que supuso para mí mi instancia en Cuba en el marco de las brigadas de trabajo voluntario mi agradecimiento también a la embajada de Cuba porque además me permite estar en suelo cubano de alguna manera y eso es de agradecer por supuesto que me gustaría estar en Guayabar por supuesto que me gustaría estar pero bueno estoy aquí estoy bien acompañado y os lo agradezco antes de empezar a contaros más o menos el libro aunque quizá haya pino en esta ocasión en esta presentación me ha sorprendido porque casi casi has dicho parte de lo que tenía que decir yo pero me vais a permitir que reproduzca una frase de nuestro comandante Fidel Castro que refleja fielmente el contenido del libro que dice textualmente dice no hay independencia ni revolución sin la práctica de la solidaridad internacional de recibirla y de darla eso es el libro el libro habla de solidaridad internacional de internacionalismo y de amistad entre los públicos y para mi ha sido un honor reflejar estos conceptos en un libro los antecedentes de este libro si me vais a permitir desde el principio de los años 60 Cuba y su revolución se nos presentaba como un ejemplo de lucha y de dignidad sin duda alguna Cuba fue la semilla el embrión de nuestra ideología y de nuestra actividad política después de la muerte de Franco y de abandonar algunos las cárceles en las que fuimos recluidos por nuestra militancia antifranquista nos centramos básicamente en la lucha por la amnistía y cuando la conseguimos algunos siguieron militando en otros partidos y otros como yo y otros compañeros que están aquí presentes nos organizamos en este caso en la asociación de amistad hispano-cubana Bartolomé de las Casas bueno yo me acuerdo que estoy desde el año 79 creo que fui uno de los de los pioneros de los pioneros de aquí de los que me dices en el año 81 a raíz de las amenazas de la administración norteamericana contra Cuba una serie de compañeros decidimos ir a Cuba pero como brigadistas ya no se trataba de hablar en abstracto de internacionalismo y solidaridad sino de ponerlo en práctica y vamos a formar parte de una brigada que llamamos en su día brigada política y vamos a de alguna manera y vamos a burlar el bloqueo el criminal bloqueo norteamericano contra Raíz y vamos a participar en la brigada europea de trabajo voluntario José Martí lo que nos sorprendió fue que no nos limitamos simplemente a poner ladrillos o a cortar guayaba aquello nos superó a muchos de nosotros aquellos acontecimientos llegaron a a suponer en algunos de nosotros un punto de inflexión en nuestras vidas en este caso Cuba para mí ha presidido mi vida militar y personal desde hace 34 este libro en realidad es una continuación de todo aquello o sea no hay no hay cortes o sea yo empecé yendo a Cuba de año 80 y mi colaboración mi compromiso con la revolución cubana ha seguido hasta hoy mismo y seguirá todavía mientras pueda alentar en el libro aparte de lo que ha comentado Pino que muestro con claridad y precisión el trabajo productivo las visitas todas las actividades creo que visitamos tuvimos fuimos afortunados por visitar lugares emblemáticos de la revolución cubana como fue la granjita Siboney o el cuartel Moncada donde aquel 26 de julio del año 53 aquel grupo de jóvenes revolucionarios intentaron hacer algo que me gusta mucho que es intentaron tomar el cielo por asalto lo que aquí llamamos creer los sueños nos creemos en los sueños y se hicieron realidad años después aunque aquella acción fracasase uno de los lugares emblemáticos que más nos impresionó fue visitar el campamento de Che Guevara en caballita de casa aquello fue fue algo inagrable el asistir el permanecer unos minutos donde estuvo el Che y sus compañeros el subir por aquella ruta impracticable que el Che hacía dos veces diarias a pesar de que tenía asma fue para nosotros para mí en este caso fue casi un renuncio pero no obstante con todas las actividades que tuvimos importantes para mí hay una actividad que es fundamental es en el año 81 tuvimos un encuentro con sobrevivientes de las voluntarios cubanos que lucharon en nuestro país por la república y contra el fascismo fue un pequeño encuentro de algunos viejitos cubanos que fue una muestra de lo que estábamos haciendo allí fue una muestra de internacionalismo y sobrevivir la parte más curiosa fue cuando acabamos el encuentro que uno de los cubanos se acercó a mí y me preguntó ¿tú qué haces aquí compañero? ¿qué estás haciendo aquí? y la respuesta me salió fácilmente y le dije de alguna manera os estamos devolviendo la visita que nos hiciste en vosotros en el 36 bueno ni que decir que nos abrazamos emocionados eso fue otro punto importante ¿no? en nuestra en nuestra visita cuando dice Pino que hago al final del libro un rosario de vocabulario vamos de palabras cubanas son palabras que eran muy difícil explicar dentro del libro era un poquito farragoso pues palabras como chicharrita o muchas hay algunas palabras que no las plasmo en este vocabulario en este glosario porque tienen el mismo significado allá que aquí como pueden ser las palabras internacionalismo solididad o amistad eso no hay que traducirlo eso es lo mismo aquí allá que acá hace unos meses visité Cuba para perfilar algunos datos últimos del libro visité vamos de hecho viví un mes en el pueblo de al lado del campamento del campamento internacional Julio Antonio Mella que es la sede de los brigadistas la sede logística de la brigada el pueblo de Guayabal allí tuve una experiencia que me transformó todavía más nada más llegar a Guayabal creo que era el 28 de abril de este año me crucé con un guajiro que iba en un caballo y al llegar a mi altura se bajó del caballo y me abrazó me quedé un poquito sorprendido una cosa es que uno sea majo porque sea brigadista y otra cosa es que te abracen por la calle al preguntarle de por qué ese abrazo amistoso me dice tú no te acuerdas de mí pero yo sí de ti tú fuiste brigadista el año 80 se acordaban no de mi nombre ni Luis ni Pucci ni nada por el estilo se acordaban de que yo fui un brigadista bueno aquello fue algo inagrado algo emocionante muy bonito de todas formas las brigadas de trabajo voluntario han constituido desde su creación para mí y para la compañera Kenia una escuela de solidaridad este libro es un libro de historia viva es una parte de nuestra historia de nuestra propia historia de la historia de la solidaridad internacional de nuestro compromiso con la revolución cubana y lo importante que yo hice en Cuba no fue poner ladrillos o cortar guayaba o hablar con estos o con aquellos militantes del partido o de los CDR es que vi como se construía el socialismo desde dentro de Cuba eso fue algo fundamental ya no me tenía nadie que contar que pasaba dentro de Cuba yo lo estaba viendo lo estaba palpando hablando con la gente como os he dicho antes el campamento internacional Julio Antonio Mez ya es la sede logística de la brigada que desde el año 1970 ha acogido a más de 100.000 brigadistas de todo el mundo es una cosa que destaca la compañera Kenia Serrano la presidenta del ICAR y que vais a permitirme porque voy a leer es un paracito dice la compañera Kenia que cada año que pase aunque sea un siglo tengamos la posibilidad de haberle dicho al mundo que desde el campamento no han pasado solo 100.000 brigadistas como hasta ahora sino muchos miles de personas de todo el mundo de todo tipo de idiosincrasia ideologías razas procedencias o incluso económicos quienes confluimos en un solo elemento común que es nuestro compromiso con la amistad entre los pueblos y para finalizar si me permitís voy a hacer un resumen de lo que ha supuesto para mí haber asistido a Cuba en el marco de las brigadas de trabajo voluntario yo creo que he sido un afortunado mi estancia en Cuba en el seno de las brigadas de trabajo voluntario han supuesto para mí un referente de lucha de valor y de dignidad sin duda alguna hay un antes y un después de mi visita como brigadista a Cuba digo constantemente que para mí fue una suerte y un honor participar en todo aquello una experiencia única y irrepetible como señalo en el día muchas gracias me hice socio de la asociación como he dicho antes de las casas y nos hicimos socios porque una de las condiciones para ir a Cuba con las brigadas era ser socio de la asociación entonces yo creo que nos apuntamos con ese fin pues un grupo de gente algunos los conocía a otros no los conocía pero fundamentalmente ese fue el proceso hacerte socio para ir a Cuba luego ya cuando volví de ese primer viaje fue todo corrido fue todo fue muy sencillo no me tenía que limitar simplemente a aquella visita sino que me me dediqué a trabajar en el seno de la asociación durante muchos años mi trabajo y colaboración con la asociación Bartolomé de las Casas ha sido como las lagunas del Guadiana quiere decir está un templo meído por otras razones por otras militancias y ahora estoy en otra nueva etapa cerca otra vez de la asociación el mero hecho de haber hecho el libro quieras que no nos ha acercado una vez más y sobre todo por cómo la asociación y la Junta Directiva ha acogido este libro tú has estado en Cuba en el 80 y has estado este año has estado este año unos días lo siento porque por tu culpa yo yo te vine a Cuba así que por tu influencia en estos 30 años ¿qué balance podrías hacer en Cuba? en estos 30 años que se paran tu primer viaje de tu segundo viaje bueno lo que encontré antes ya lo reflejó perfectamente en el libro ¿qué me he encontrado hoy? gente más abierta los cubanos más comunicativos mucho más que hace 34 años mucho más a nivel económico he visto avances he visto un aumento notable de los cuentapropistas los trabajadores por cuenta propia lo que antes era semi-legal o ilegal que eran los paladales ahora son todos legales es decir he visto una alegría distinta o sea he visto un algo distinto he visto cambios muchos cambios no le llamaría ni apertura ni algo del estilo es una sensación que yo he tenido la gente contenta pero lo que no ha cambiado lo que no ha cambiado para nada en Cuba en esos 34 años son dos cosas por una parte el amor que los cubanos tienen al comandante Fidel y a la revolución siempre que hablábamos con los cubanos aquí en Guayabal o en Caimito había veces yo reconozco que soy poco crítico con Cuba poco crítico no obstante algún cubano cuando empezamos a hablar o a discutir me decía háblame de lo que quieras pero no me toques la revolución es verdad eso ha sido una una constante yo sí que he visto yo sí que he visto yo sí que he visto una alegría algo distinto y yo he hecho muchas veces yo he estado un mes en Cuba con una familia yo he comido mejor que aquí en Cuba un mes he comido mejor que en mi país eso lo digo y se lo digo a la gente y se lo demuestro me he encontrado muy a gusto no he encontrado bueno he encontrado los problemas lógicos del bloqueo del criminal bloqueo que todavía sigue son las aficiones lógicas pero por lo demás alegría total o sea y sobre todo sobre todo Arturo lo que me he encontrado es el cariño que todavía tienen los cubanos a los brigadistas hay una cosa que me repetían constantemente la solidaridad beneficia al que la recibe pero ennoblece al que la ejerce constantemente me lo están repitiendo o sea me ennoblecía y además recuerdo que gracias a mí ha sido a Cuba y además ha sido el socio de la Bartolome y conocer un poco de tu experiencia como brigadista bueno se hablaba de que era necesario un requisito pertenecer a la asociación pero al margen por ejemplo para desarrollar trabajos específicos en algunas áreas del campo donde estuvierais se pedía algún tipo de cualificación se pedía algún tipo de experiencia laboral un poco hay algunos requisitos de ese tipo para y luego saber un poco cómo era exactamente el trabajo por qué y qué cosas aparte de lo de cortar un poco en qué área se diversificaba el trabajo de los brigadistas no te exigían no exigían no antes ni ahora tampoco no no hay que ser especialista en nada cada uno era lo que era de todas formas el trabajo era muy sencillo que lo podíamos ejercer cualquier persona los trabajos estaban centrar sobre todo en la construcción y en el campo el campo no solo era guardar guayaba recoger fresas o aguacates o desbrozar en fin cosas que podían hacer cualquier persona bien es cierto que en algunos trabajos de la construcción se pedían especialistas por ejemplo para el tema de la ferralla siempre que se iba a poner los cimientos de una casa pues se preguntaba hay algunos de la experiencia y salían algunos compañeros o temas de las ventanas o temas de recamerías o temas de eso sí pero generalmente todos y bueno tengo que decir algo que si no lo digo reviento en el año 80 80 y 82 participamos en la construcción de viviendas para trabajadores en los naranjos durante estos 34 años algunos compañeros con cierta con cierta jocosidad me decían boah aquellas casas se habrán caído bueno pues en esta ocasión en mayo visité las viviendas de los naranjos estaban tal cual las hicimos en el año 81 estaban allí y no se habían caído es que hablé con los vecinos o sea yo como soy mudo no hablo nada hablé con los vecinos digo esta calle como lo hiciste vosotros igual la habrán remozado la habrán pintado eso sí porque yo creo que los colores eran otros no Julián eran rojo y blanco bueno estaban las casas no se habían caído que es lo fundamental pero lo que sea lo que refiero a Mariano es que no exigen ninguna especialización para ser brigadista si vas con otro viaje o con otro tipo de actividades quizás pero que yo sepa ni en la brigada José Martín ni en otras brigadas que han hecho otras asociaciones pues también es para pintar o para para trabajos que pueden ser llevaderos perfectamente por cualquier persona simplemente hay que tener ganas de colaborar con la red para la revolución estar dispuesto a aprender mucho de los cubanos y que perfil tienen los brigadistas en este momento en cuanto a edades procedencias etcétera es decir es gente joven en general de que países llegan la diferencia no hay en estos momentos las brigadas como en aquel momento ellos eran jóvenes muy jóvenes y estaban estaban cómo se llevan actualmente la brigada es libre tantas personas menos aquellos niños que por una cuestión lógica no puedan participar en las actividades que se convocan el resto de las personas no tienen un límite determinado incluso ni tampoco límites por algún tipo de incapacidad todos pueden participar de la brigada la brigada básicamente esta última que se hizo en el 2003 14 pues la José Martí prácticamente era un porciento extraordinariamente alto de jóvenes sumamente alto le estoy hablando del 72% y el resto del porciento estaba dividido entre otros que países la brigada José Martí la conforman los países de Europa todos los países de Europa menos los países nórdicos y Gran Bretaña que ellos organizan otra brigada que es la brigada nórdica que están los países nórdicos y Gran Bretaña el resto del mundo el resto del mundo cada uno tiene su brigada América Latina por la gran cantidad de países que la conforman y de personas y del movimiento de solidaridad como tal pues tiene tres brigadas Puerto Rico tiene su brigada Estados Unidos tiene dos brigadas Australia tiene una brigada Asia tiene una brigada esta es la forma en que se han estructurado las brigadas en estos 45 años de existencia que se van a cumplir próximamente como les dije así que yo creo que usted Luis pues y los demás compañeros estaban en una edad muy juvenil yo creo que las tres brigadas que estuvimos si no corrígeme Julián yo creo que la edad media de los brigadistas era de 30 años contando que había algunos brigadistas que tenían 60 podéis imaginaros que había algunos bastante menos de 30 años bueno la verdad de este año ha sido algo excepcional ¿verdad? o sea por parte de la Bartolomé han ido una docena de chavales con una media de 20 años ¿verdad? hoy ¿qué tipo de gente? gente progresista gente progresista no se pedía carné a nadie ni de partidos no sé qué ni de partidos no sé cuentos era gente gente que quería colaborar con la revolución nadie o sea para que luego te encontrabas allí con gente vamos después de todo como en botica vamos yo creo que hubo en alguna en alguna de las brigadas hubo hasta alguna anarquista cuando la gente dice no los anarquistas no y aquí en esa sala hay un compañero anarquista que participó y mucho y bien en una de las brigadas es decir no se pedía no se pedía afiliación política que la mayor parte eran comunistas o pertenecían o provenían del PC sí posiblemente posiblemente pero eso es algo independiente lo importante es lo que he dicho antes lo importante era gente con ganas de colaborar con la revolución ser progresista es querer trabajar otra pregunta si esa pregunta es importante me la han hecho hace un ratito para la televisión yo creo que hay dos motivaciones para haber plasmado negro sobre blanco aquellas experiencias la fundamental o no sé si la fundamental una de ellas era la necesidad de contar lo que pasó allí durante estos tres años necesitaba contarle a la gente lo que significaba ir a Cuba como brigadista que no tiene que ver nada de ir a Cuba como turista como lo sabéis tenían la necesidad de contar y contarlo y plasmarlo con precisión o sea no simplemente unos apuntes como bien ha dicho Pino y como los que me conocéis sabéis que soy bastante bastante preciso soy bastante minucioso entonces he plasmado en el libro con esa minuciosidad todo lo que aconteció en esos tres años la única licencia literaria que me ha permitido es condensar las tres brigadas a las que participé en una porque es imposible si no poner las tres brigadas la otra razón que quizás sea la más importante como he dicho antes Cuba ha supuesto un punto de inflexión a mi vida le ha dado un plus de dignidad y de valor yo estaba en deuda con Cuba y estoy en deuda con Cuba hace unas semanas cuando vino cuando Pino vino a Madrid comentamos este este aspecto y me dijo y dice Puchi tú ya has pagado esa deuda tú ya no tienes tú ya no tienes nada a Cuba y le dije lo que voy a decir ahora por mucho que pase el tiempo jamás podré pagar lo que Cuba ha hecho por mí Cuba ha hecho por mí mucho más que yo por ella aunque hubiese ido a 20 brigadas jamás podré pagar lo que Cuba ha hecho y yo creo que esas son las dos razones fundamentales por lo que he plasmado en negro sobre el blanco mis expediciones en Cuba estar en Cuba me motiva siempre hombre yo hubiese preferido estar como he dicho antes en Guayabal que ahora serían las 3 de la tarde o así o las 4 más o menos pero está muy bien está muy bien estar en Cuba esto es Cuba esto forma parte de mi vida y estoy muy a gusto que eso me ha motivado para ser un poquito más brillante que lo habitual posiblemente posiblemente Manolo se está riendo es tan modesto bueno bueno aplausos 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 aplausos